La Corte Suprema abrió nueva investigación formal contra el exembajador Armando Benedetti. La indagatoria es por el presunto delito de concusión por hechos relacionados cuando fue senador. En la Sala Especial de Instrucción hay siete procesos contra Armando Benedetti. La Sala Especial de Instrucción de la Corte Suprema abrió una investigación formal contra Armando Benedetti por el presunto delito de concusión durante su paso por el Senado. Los hechos tienen que ver con la supuesta exigencia de dineros en 2010 para que la FIDU previsora les desembolsara a docentes del Departamento de Córdoba en los municipios de Santa Cruz de Lorica y Planeta Rica el pago de derechos pensionales. En ese contexto, lo que investiga la Sala Especial de Instrucción de la Corte Suprema abrió y supuestamente pidió dinero a los abogados y beneficiarios de decisiones judiciales sobre estas prestaciones para que la FIDU previsora pagara esas pensiones vitalicias y liquidaciones. Y es que tras perder su fuero diplomático por su salida de la Embajada en Venezuela, la Corte Suprema es la encargada de seguir investigando al político. Asimismo, todos los procesos contra Benedetti que estaban en Fiscalía regresaron a la Sala Especial de instrucción del acto tribunal, el mismo que lo había investigado desde que era congresista y que ahora le suma una nueva investigación. Hasta ahora Benedetti tiene siete procesos vigentes en la Corte. Entre los más destacados, uno está relacionado con el presunto requisimiento ilícito de servidor público. Un proceso que la misma Corte le pasó a la Fiscalía cuando fue designado como embajador en Caracas y con ese fuero, el acto tribunal perdió competencia para investigarlo. Pero el proceso regresó a la Corte luego de que estallara la crisis en la Casa de Nariño por los audios que salpicarían la campaña presidencial con dinero irregular, revelaciones que dejaron por fuera del gobierno a Benedetti. Precisamente por este tema ya corre un proceso por la posible financiación con fuentes indebidas de la campaña presidencial de 2022. En esos audios, al mismo Benedetti se le escucha decir que a la campaña entraron 15 mil millones de pesos para conseguir votos en la costa. Hasta el momento Benedetti no ha querido rendir más declaraciones al respecto frente a la justicia. Otro de los folios que recibió la Corte luego de que Benedetti perdiera el fuero es la indagación por posibles delitos contra mecanismos de participación democrática. En ese proceso se siguen las presuntas conductas de financiación de campañas políticas con recursos públicos, clonación de cédulas y financiación de grupos paramilitares. Finalmente, existe un proceso contra Benedetti por presunto interés indebido en la celebración de contratos que indaga la posible desviación de recursos del Fondo Financiero de Proyectos de Desarrollo PONAE, que está en etapas de indagación y se abrió por su gestión como congresista durante la administración de Juan Manuel Santos. A todo esto se le suma que el pasado mes de junio, el magistrado de la Corte Suprema, Marco António Rueda, ordenó la apertura de una nueva investigación contra Benedetti por la presunta compra de votos en Maicado, La Guajira, en las elecciones al Senado de 2018. A través de un oficio, el togado compulsó copias para valorar las pruebas recolectadas y determinar si el proceso se abre oficialmente o no.